También con motivo de que en unos días va a ser el Día Mundial de las Migraciones. Le hemos denominado Sala de Tránsito. Y lo estamos inaugurando hoy con Ricardo Calero, flamante premio de las Letras de Aragón de este año 2021. Y tendrá continuidad, y en eso tendremos dos exposiciones adicionales, esto es así, con la artista François Benéreau y a finales del próximo año con también la artista Karina Esbrinsky. Tres exposiciones que forman parte de un proyecto aún más amplio relacionado con el arte y que incluye dentro también de este edificio un acuerdo de decisión de obra por parte de la Marina Sofía, que ya se ha materializado en los últimos meses, para colocar en lugares estratégicos de este ministerio obras que además evoquen, digamos, la inclusión en sentido amplio como misión de este ministerio. También la decoración de sales y pasillos del ministerio con fotografías y textos que transmitan ideas fuerza de nuestra labor. Y un acuerdo que hemos cerrado también con el Reina Sofía de adquisición de obra artística temática relacionadas con el ministerio y que estará depositado en el Reina Sofía, pero que haremos el mayor uso posible de ello. Un paseo por la sala de tránsito alrededor de esta sala de reuniones, de este auditorio, tiene que ayudarnos a visibilizar las experiencias extremas a las que se enfrentan algunas de las personas más desfavorecidas de la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!